Ok Chicos Venga compañeros Ahora traten de no tocar ahí Un paso más atrás Todos se van a tomar del brazo de la mano Aquí Solo funciona con esto Cada uno se va a tomar de la mano de la otra persona Tómense de la mano Ok Fíjense bien Esta pelotita No pierdan de vista No pierdan de vista Ahí está Ahí está Vamos a ver Esta pelotita la voy a dejar Fíjense bien Atención Esta pelotita lo haré con mi mano Y con esta la haré con la mano Ve Suelta todo lo que tienes Abre tu mano Cielo muy bien Así se lo diga Todos se toman de la mano con los compañeros del lado Acá Se tomaron todos del brazo Del brazo de la mano Ahí Tómate la mano Con tus compañeros del brazo Del brazo Así Eso Y ahora Lo siguiente Miren, 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 miren La pelotita que está aquí va a pasar por todos vosotros Venga una pelotita Mira mira por ahí Mira pelotita Wana hola mano Y cuanta así tu mano Y abre tu mano Muchas dinero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No olvides la presión! ¡No olvides la presión! ¡No olvides la presión! ¡No más humo! ¡No más humo! ¡Más humo! ¡Quiero acceso! ¡Ok! ¡Ya chicos! ¡Quiero acceso! ¿Quién quiere participar en un concurso? ¡Yo! ¿Quién tiene eso? ¿Eso se llama respeto o se llama irrespeto? ¡Irrespeto! ¿Quién es el irrespetuoso? Sé que no lo vas a hacer nunca más, ¿no es cierto? ¡Un pertanel, un arreglo! ¿Nunca más? ¡Vengan esos cinco! ¡Nunca más! ¡Eso es un arreglo! Bueno, eso no importa, porque ya tienes un acuerdo ¡Y ahora participaremos! ¡Nunca más! ¡No es un arreglo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un paso más atrás! ¡Por favor! ¡Un paso más! ¡Es azar! ¡Es azar! ¡Va a salir el concurso del Marshmello Misterioso! ¡El Marshmello Misterioso! ¡Piérdeme uno de cuatro! ¡Venga para acá! ¡No! ¡El no ha participado! ¡No! ¡No ha participado! ¡No ha participado! ¡Ya van a participar! ¡Venga, venga! ¡Ok! ¡Pongas allá en línea! ¡Yo voy a sacar! ¡No! ¡Ya! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¡Recuerden si creen YouTube! ¡Sigan al Mago Tadrish! ¡Ok! ¡Voy a sacar el primer paso! ¡Y a cada uno! ¡Recuerden! ¡Muchas gracias! ¡El silencio absoluto! ¡Señor Mago! ¡Tía! ¡Cuéntame! ¡Es que hay una persona allá! ¡Oh! ¡Rompió el acuerdo! ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Prinasia! ¡Prinasia! ¡Venga a participar! ¡Sí! ¡La bolsa es fantástica! ¡Listo! ¡Ya viene! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Las reglas de este juego son! Primero, ¿ustedes comen marshmallows? ¡Sí! ¿Nadie se le ha hecho con marshmallows? ¡No! ¡Ok! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¿Por qué? ¡Cuidado! ¡Cada uno se lo tiene que comer muy, pero muy rápido! El que se lo coma al final, le va a parecer un gusano blanco en el estombo! ¡A mí me gusta! ¡Ok! ¡Se acabó con marshmallows! ¡Y yo les diga! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Muy cerca, muy cerca! ¡Se la van a comer muy rápido! Porque al final, la última persona... ¡Momento, momento, momento! La última persona que se lo coma, le va a parecer un gusano blanco. Así que... ¡Atención! ¡Se lo comen! ¡Ahora! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Uno se sonríen! ¡Soy! 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 ¡Ah! ¡Hopo se me out viajó gusano blanco! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡No... ¡No... ¡A la cuenta! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para atrás no vaya para allá muerde vengan para acá chicos siéntese 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 a la boca a nuestro lado a nuestro lado a nuestro lado como se le ocurra que va a salir una vaca aquí abajo como estará aquí arriba 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 muy bien miren la vaca vaca pongan mucha atención porque ella nos va a saludar ella es muy simpática ¿cierto? yo realmente porque es muy simpática eso es muy simpática y escuchate así que vaca vaca ¿qué estás haciendo? algo es que nozabo no, no se dice nozabo así se dice entonces nocebo no, tampoco se dice nocebo ¿cómo se dice niños? no, no, no si no se dice algo entonces dice y si no saben para que se meten tropas dentro metidos y es que están animando a ver vamos a hacer una cosa míralo, míralo vamos a hacer una cosa yo te voy a ir diciendo algunas cosas y tú nos vas a ir repitiendo ¿te parece? ok, ok entonces yo te voy a ir soplando y yo me voy a ir soplando no, no, si no eres un robo si ves es para mí un gusto es para mí un susto oye, pero como es un susto es un susto es un susto diles a todos los amiguitos y amiguitas a todos los enanitos y enanitas oye oye pero están en crecimiento acaba de cumplir otro año oye, más que decir más grande que sí ok, vamos a hacer una cosa si venga venga vamos a ver oye muy bien entonces atención diles a todas las personas A todas las personas como tienes vamos a divertirnos vamos a divertirnos vamos a... desvestir oye más fuerte vamos a hacer una adivinaza de qué color es la nieve hala la peluquita muy bien ¿Y qué toma la vaca? ¡Leche! ¡Agua! ¡Agua! ¡No querieron! La vaca no toma leche La vaca toma agua ¿Qué es la mamá? Cuando son chiquititas Pero hoy día les vamos a dar el gusto a todos ustedes Porque la vaca bacán va a tomar leche Mágicamente De aquí Y se la va a tomar A distancia Ahora sí Fíjense bien que la vaca bacán se la va a tomar Mágicamente Ahora ya Tómatela, tómatela ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¡Ay qué gracia! ¡Ay! ¡Venca a la vaca bacán! ¡Ahí! ¡Sí! Se fue la vaca bacán Pero ahora Mira la vaca bacán Alguien Ahora le toca participar a alguien de los ¡Adultos y adulta! Y este es el otro acuerdo Donde Las mamás y papás Se esconden Detrás del surlar ¡Tengo miedo! Alguien que esté sentado Sentada ¡Usted! ¡Ven a participar! ¡Ven a participar! ¡Ven a participar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven un gran aplauso ¡Ven un gran aplauso ¡Voluntaria! ¡Muy, muy bien! ¿Apoderada de alguien de aquí? ¡Mamá! 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 ¡Mamá de lo recibo! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ahora va a participar! ¡Ella! ¡De cuál participas tú! ¡Entonces! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a tener estos dos Aquí dos pasitos ¿Ya? Y estos dos pasitos Con esto vamos a hacer un ritual ¿Qué es un ritual? ¡JESÚ! ¡JESÚ! Un ritual es una ceremonia que involucra generalmente el baile y va acorde a la música Entonces vamos a hacer lo siguiente ¡Aquí! ¿Cuál es tu nombre? ¡Rosita! ¡Rosita! Va a contener un vaso con agua porque en esta región hay demasiada y mucha agua y ustedes me van a decir ¿Le echamos más agua? ¡Sí! ¿Por qué va a tener que bailar con esto? ¡Y a lo mejor se va a mojar! ¡Más agua! Más agua Más agua Más agua Más agua Más agua ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más! Van a tener un acólamo sosteniendo arriba los pasitos que se caiga muy bien que no se caiga y ahora este va a ser el vaso para el Mago Tateriz ¡Ponemos un vaso de agua! ¡Y ahora! ¿Qué pasó a mi? ¿Mi vaso? ¿Cómo? ¿No me pilló mi vaso? No, porque estos son los dos vasos de Magos Ateriz. ¡No! ¡Es verde! No, 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 eso es solamente para echar vaso, echar agua acá. Recuerden que ahora viene el momento en donde te tienes que mover muy lento porque puede caer agua, ¿cierto? Y no creo que te quieras mojar, ¿cierto? ¡No! ¡No, porque hace mucho frío! Pero, pero ahora viene el momento en donde la magia sucede con la música. Que tienes que mover, recuerdo, lo que te inspire la música del ritual. ¡Música maestro! ¡Pero, cisto! ¡Esa no era la música! Pero, Rosita, me gusta tu actitud. Así que, cada uno de ustedes, si ven algo extraño por acá, si ven alguna araña que sale por aquí, por allá, ustedes, ¿ok? Así que, siguen muy lento con los pasos que voy a hacer yo y ustedes dicen, ¡Viene ahí, exactamente, y para allá, para allá! ¡Así, así! ¡Uca, chaca, uca, chaca! ¡Uca, chaca, uca, chaca! ¡Uca, chaca, uca, chaca! ¡Muy bien! Y ahora Pones así Una Tiene que hacer lo mismo que yo Ahí Eso Ahora como estamos de coordinación Así Eso Eso Y ahora Viene lo siguiente ¿Tienes el agua todavía? ¿Está todo el agua aquí? ¡Ay! ¡Está todo el agua! Y ahora Rosita tiene que hacer lo mismo que yo Atención chicos Porque si hemos hecho este ritual Y hemos hecho todo correcto Elevaremos el paso Y lentamente Lo daremos vuelta Y el agua debe haber desaparecido Vamos, vamos Rosita ¿Lo quieres hacer o no? Que lo tire Que lo tire ¡Momento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya no hay nada! Un aplauso para ella ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Está corriendo! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡ Amazing vehicle! ¡Muy bien! ¡Si tengo! va a tener que detectar algún cambio en este siguiente turno de magia ahora quien participa? yo! 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 yo me llamo vicente Vicente muy bien Vicente tu? muy bien los tres se van a llamar Vicente asi lo va a hacer mas facil Joaquín, pero hoy día, ahora te vas a llamar Vicente, así que, ok, quiero que ustedes sea muy bien Vicente, atención, atención, porque estos son los libros, atención, fíjense que aquí tengo un libro sin ningún dibujo, ok, tú tú lo vas a guardar así, póntelo en el techo, así, sin abrirlo para nada, porque, no, así, abraza, recuerden abrazarlo, si les damos mucho con eso, recuerden que es un tesoromático, tienen que atesorarlo, llegamos a un acuerdo, ¿cierto? no lo puedes abrir, no lo puedes abrir, no lo puedes abrir, no lo puedes abrir, venga, 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 ¿qué acaban de hacer? nos acaban transformando, mira, sí, entonces están los colores ahí, muy bien, muy bien, así, abrázalo, abrázalo, muy bien, y ahora tú, vamos a dejar, trata de no abrirlo, si no, mira, ok, ¿te quieres sentar? o vas, vas a seguir las instrucciones, vas a seguir las instrucciones, entonces pásamelo, para que participe otra niña, entonces vas a seguir las instrucciones, no lo puedes, así, muy bien, ahí, claro, este te lo paso a ti, así, y este te lo paso a ti también, atención, porque lo vamos a tener que hacer, ok, ¿lo tienes así? en los colores están acá, Fernando, aquí, vamos a poner un poco de música, y ellos se van a tener que mover, tú vas a tener que encontrar, donde está el libro de colores, abrázalo, abrázalo, que no sea tu suerte, y a la parte de tres, se mueven para allá, para acá, un, dos, tres, y bailen, listo, 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 ¿se de todo la música? quedaron en una posición que te confunde mucho, ¿no? bueno, mira, mira, mira ¿dónde están los colores? ¿están aquí? ¿y? ¿en ese? claro, porque aquí están los colores, mira, mira, ¿cuál es tu nombre? Vicente Vicente Joaquín Joaquín, ok, mira, porque aquí, ya no están los colores, y aquí no están ya, tampoco están los colores, porque los colores han quedado aquí, aquí, muy bien un gran aplauso para los tres, Vicente ¡cange! 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 sí, ahora se acaba este ¡lo cual es un mango! terminan los siglos, en el último grupo ¡ah! terminamos en los demás ¡no voy a volver a la clase! ¿quién quiere participar ahora? ¡yo! 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 ¡Oh! ¡No sé! ¡Sí! ¿Hemos participado por un poco? ¿Tú participaste? ¡Yo no participé! ¡No sé! Yo no participé. ¡Vente ahí! ¡Vente ahí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Listo! ¡Este es el último tiempo de ganar! ¡Oh! ¡Hay dos niños que no están cumpliendo el acuerdo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Por aquí no hay nada otro aquí! ¡Echa ahí el pañulo! ¡Y va a desaparecer después de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Sí! ¡Desaparece! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Es que hay que cerrarlo! ¡Hay que cerrarlo! ¡Entonces! ¡Lo cerramos! ¡Y ahora sí! ¡Siéntate por favor! ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Terminamos! ¡Cada uno de ustedes va a pensar en su color favorito! ¡Dorado! ¿Y tu nombre? ¡Dorado! ¡Dorado! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Fuevelo ciego! ¡Ah! ¡No se arregla así! ¡La tienes que tomar por la punta! ¡Ahí no se rompe jamás! ¡Con bien! ¡Listo! ¡Por la punta! ¡Entonces! ¡Vámonos! 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 ¡Ahhh! ahi si, siempre ahi porque la garita mágica nunca nunca se rompe si yo la miro o si yo la miro siempre esta doña chica o no? como que no? como que no? si yo la miro y si y porque te ríes si te rompe? usted estaba cierto porque ahora si vamos a hacer lo siguiente ahora toma la otra punta la punta la punta y ahora? si es otra, es otra varita ahora tienes que hacer un círculo y un golpecito muy fuerte ahi así, tienes que hacer un círculo y un golpecito ahora tu suelita un círculo y el golpecito ahi recuerda ahi y el pañuelo blanco se ha transformado en el pañuelo de color y el pañuelo blanco se ha transformado en el pañuelo de color blanco, pasamos amalina un momento, amalina esta funcionando esta funcionando que ahora tendríamos que darte una galita mágica y eso es porque se había rompido se había rompido otra vez se había roto mira esta galita mágica y ahora un círculo y un golpecito ahi 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 es mas grande porque esta bonerosa pero también esta el poder que le estando Fernando desde su punto desde ahi mira concéntrate tu color porque este era tu color favorito asi que ahora el pañuelo blanco es el capón no 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 vamos a tener que darle otra mano a ver no parece que no con la mano de tu cara con esa mano ahora eso es ahi no 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 ahora no lo sueltes para nada mira para arriba mira para abajo eso afirmalo vuela por ahi 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 muévete muévete así muévete ahi vuela por ahi ahi muévete no 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 vuela por ahi por ahi por ahi por ahi 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 Ahí, listo Y ahora el pañuelo Cada uno está pensando en su color favorito Lo vamos a transformar Con este amigo que quería participar Tú, ponte para acá Por favor Pensate en un color favorito Dale el golpecito Y ahora el pañuelo blanco Se ha transformado en un pañuelo De un polvo a uno ¡Garalos! No, no era en el colorado No, el rojo Marino, el blanco ¡Garalos! 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 ¡Felta, fernando! ¡Felta, fernando! ¡Felta, fernando! ¡Felta! ¡Felta, fernando! Muchas gracias, chicos. ¡Chicos, chicos! ¡Los vemos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Tiene algo! ¡Tiene algo por aquí! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡El momento de que nos ven Fernando! Porque aquí tenemos el regalo de Fernando a Fernando. ¡Chicos, chicos! ¡Llevanos a la cara que se quiera muy feliz! ¡A la frente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Momento, momento, momento! ¡Momento, momento, momento! ¡El regalo no está! ¡El regalo no está! ¡Vamos a tener que hacerlo! ¡Gracias! ¡Está listo ahí, chicos! ¡Y ahora sí! ¡Atención, cada alumno! ¡Canta conmigo! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Está listo ahí! ¿Ya no se mucho? ¡Ilto conmigo! ¡Gracias! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Ela inciso mucho más en tu vida! ¡Id, feliz, 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 feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!